Buenos días Venezuela. Los venezolanos acudimos a la Corte Penal Internacional porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes ni justicia independiente. ¿Por qué es así y por qué nada de esto ha cambiado en este sentido? La Corte Penal Internacional abrió el examen preliminar de oficio en febrero de 2018 y luego seis estados parte del estatuto denunciaron al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes con competencia de la Corte. En noviembre pasado la fiscalía abrió la investigación, la etapa de investigación y además anuncia un acuerdo de entendimiento previsto entre las funciones del fiscal en esta etapa de investigación. La semana pasada en visita no pública para la sociedad civil porque la fiscalía deberá crear mecanismo de acercamiento con víctimas y familiares que no implique riesgo alguno para su seguridad si es que puede haberla en un estado criminal dispuesto a todo. El fiscal anuncia la creación de una oficina de atención técnica en el país. Esto para los buenos entendidos significa que no sólo continúa la investigación independiente por parte de la Corte Penal Internacional tal como lo anunció el pasado mes de noviembre sino que además estará vigilante de las supuestas promesas de la dictadura de realizar cambios sustanciales en el sistema de justicia que le diga a la fiscalía que realmente quieren hacer investigaciones imparciales creíbles y que los altos responsables serán juzgados así como profundizar en el terreno sus propias investigaciones. No podemos imaginar siquiera que desde cualquier falso nuevo sistema judicial independiente integrado por las mismas caras afectas al régimen que se han rasgado a las vestiduras por su revolución en otros cargos y en los que aquellos que han representado al régimen en cualquier otra forma pueda haber algún tipo de justicia independiente y creíble para investigarse entre ellos mismos. Ahora bien no olvidemos quiénes son no olvidemos que aún habiendo un examen preliminar abierto desde febrero del 2018 y una investigación desde noviembre del 2021 la tiranía continuó persiguiendo sistemáticamente a los venezolanos asesinando deteniendo y torturando y que mientras el fiscal pisaba suelo venezolano más de 300 presos políticos permanecen en celdas de tortura sin atención médica muchos en condiciones infrahumanas varios de ellos con más de tres años presos sin juicio por lo cual ya deberían estar libres. Tampoco olvidemos que familiares de víctimas de persecución han sido secuestrados por los organismos de seguridad padres, madres, hijos, vecinos, novias, amigos para hacer que aparezcan a quien ellos están buscando o para intimidar y amenazar a detenidos con hacerles daño si no quieren cooperar. Esto ocurre porque ellos son criminales y quien hoy sale al lado del fiscal es la cabeza de mando de los crímenes cometidos en Venezuela porque el presidente de la república en funciones aunque esté usurpando el cargo es el comandante en jefe de la fuerza armada y el jefe del DGCIN y él es el que tiene la responsabilidad absoluta de toda la planificación sistemática de los crímenes en Venezuela porque testigos así lo han asegurado. Una reforma judicial en mano de los verdugos que debe ser investigada es sólo un intento que deben que quieren investigar es sólo un intento de evadir su responsabilidad y que su inducción, planificación, órdenes y omisión queden impunes. A los venezolanos nos queda estar vigilantes y prestos a colaborar en el momento oportuno que se nos solicite y sobre todo velar por el mecanismo que utilizará la fiscalía para garantizar la seguridad de quienes acudan a su oficina sin olvidar que también acudirán los victimarios a buscar indulgencia. Desde el Instituto Casla estaremos promoviendo cuando se nos solicite en el momento oportuno nuestras pruebas, testigos, víctimas y familiares en la Haya para demostrar que esta pantomima que quiere hacer el régimen de reformas judiciales en donde ellos mismos se están matando por los cargos intercambiándose entre sí es pura falsedad para tratar de engañar a la corte penal internacional pero no podrán porque los crímenes que fueron ejecutados en Venezuela durante todos estos años tuvieron planificación fueron sistemáticos y del presidente de la república en toda su estructura de mando criminal tenían conocimiento de la comisión de dichos crímenes y fueron cometidos con su autorización.